Y bueno, un poco de esa la historia. Ya todos saben qué es lo que pasó. Después Néstor en bloque respondió. ¿Qué onda con la gente más fachera de YouTube? La verdad es que me remango porque este es un tema polémico. La verdad es que el tema del abuso de confianza es algo que me molesta demasiado. Y más cuando tiene que ver con alguien que conozco. Y antes de empezar con el video también te recuerdo que me puedes seguir en Instagram a ver si llegamos a los 250k antes del fin de año. Tenemos una banda de meses y estoy a 49k de llegar. Así que depende de ustedes. Y bueno, en Twitch también hago transmisiones casi todos los días. Ahí hinchando las pelotas, hablando con ustedes. Traxando a caso cerrado, cosas que tienen copyright. Las vemos ahí. Bueno, está muy piola porque podemos ver cosas piolas, charlar, pasarla bien. Así que también los espero allá. Igualmente vamos a mantener la objetividad en todo el video. Pero la verdad es que es increíble como hoy en día la gente que tiene buena predisposición, buena fe y buenas intenciones a la hora de hacer algo los toman de boludos. La realidad es que siempre mis viejos me dijeron. Tenés que ser bueno pero que no te tomen de boludo. Porque cuando sos bueno y te toman de boludo, la verdad es que ahí entramos en un problema. Ahí entramos en algo que nos hace mal a nosotros mismos. Por lo cual, recuerde siempre ser bueno pero no boludos. Básicamente como ven en el título del video, seguramente Momo, Néstor en bloque, capaz un poco de elegante. Bueno, hay de todo en este video. Y la verdad es que me parece súper interesante porque vamos a hablar de algunas cosas legales que por ahí no hablamos tanto que tiene que ver con el convenio de Berna, lo que tiene que ver con el tratado de la OMPI, que tiene determinadas directrices respecto al derecho a autor, de los fonogramas, de la música, de la literatura, bueno, un montón de cosas. Así que paso a paso vamos a ver todo. Claramente para el que no sepa, la OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿no? Y también regula cuestiones acerca del derecho de autor. Obviamente tenemos una ley que recepta esos tratados en la ley nacional. Que si lo quieren ver con más detalle es la ley 25.140. La verdad es que me parece muy interesante porque estamos a full desde el principio del video. Primero que nada me encontré con el tuit de Momo que decía Así que hay un músico que nos cagó a un par. Cosas que pasan, solo que me dio mucha pena por la persona que es el dueño del máster. Más tarde les cuento un poco más. Pero en el ocaso de la carrera cagar a la gente que te metió en un tema por la ventana y te dio otra chance no da. Aclaro que con los otros tres artistas todo más que bien porque no se afanaron nada, simplemente hacen su música. Así cagaron al artista que armó todo y confió en la buena fe de nosotros. Unos tuvimos códigos, otros no. Una decepción total. Y acá de la planta pone ¿Puede ser que haya quedado afuera de mi propio tema? Es una vergüenza. Y aclaro, está todo bien con los que salen en el tema. No es nada con ellos. Pero al menos se pregunta, creo yo, por qué esa obra ya tiene dueño. Hola. 10 pesos a que John Seas hace una referencia a andar en moto. ¿Te da? A mí sí. Apuesto 20 pesos por mercado pago. Listo, estamos. Tremendo. Qué asco. Le recargaron el tema y así les paga. Y bueno, así es la gente, amigo. Bueno, ahora vamos a ver algunos videos que explico un poco más. Las historias de Momo. Está bastante resumido. Por lo cual, bueno, agradezco al canal El Ruso del Trap y también al canal MDA Noticias. Que me parece interesante tirar la buena y decirles, loco, gracias por resubir. Y ayudar a que entre todos podamos crear contenido. Así que, chicos, muchas gracias por eso. Y vamos a ver el primer video. Bueno, recién llego de resolver un montón de quilombos. Tuve que ir a Capital a firmar unas cosas. Porque, bueno, como todos saben, hubo una persona que nos cagó. No voy a nombrarlo, no voy a decir quién es, nada. Ya sabemos de qué están hablando, es sobre un tema. Saben que yo no soy cantante, saben que yo no hago música. Si lo hago es porque me divierte y porque lo disfruto y lo paso bien con mis amigos. La idea fue que Nico de la Planta me planteó a mí una vez hacer un tema. Dijimos de hacerlo. Se sumó Nico de Marca Acme. Y se sumó otra persona que entró medio por la ventana. Cuestión que nos enteramos hace poquito, que se iba a hacer un remix de ese tema. Que ni se nos avisó, no se nos llamó. No, sinceramente, me defrauda. Porque era una persona a la cual yo admiraba musicalmente en otro momento de mi vida. Y bueno, me dijeron mil personas. Me dijeron, te va a cagar, te va a cagar, te va a cagar. Uno quiere creer en la gente. El único que lo conocía era yo, quien puso la cara con los dos Nico para que entre en el tema. Y, obviamente, el que peor la está pasando es Nico de Tela Planta. Porque él es el que hizo el tema, él tiene el máster. Y además, bueno, realmente también, además de todo esto, quiero sacar a los otros tres artistas. Que, bueno, son Elegante, Papi y Jonsi. Que no tienen nada que ver con esto. Sepan que es con ustedes. Y además de todo eso, creo que hubiera correspondido mínimamente. Che, loco, quiero hacer el remix. Lo voy a hacer con tal. Una, dale para adelante. Seguramente los pibes íbamos a estar todos de acuerdo. De hecho, mi bronca no es por ahí. Sino porque cagaron a un tipo que hace cumbia como es Nico. Que la viene remando de muy abajo, desde Uruguay. Y que hubiera estado bueno que lo incluyan. Y si no lo iban a incluir, por lo menos le pegaban un llamado, que era lo que correspondía. Tengo que salir a aclararlo porque todos estaban esperando que yo diga algo. La realidad es que no tengo mucho más que decir. No me gusta el puterío, no como el puterío. No tengo que andar pagándole a gente para que haga historia. A su invento una historia que a mí me suba follow. Nosotros somos lo que somos. En el streaming la amistad es fundamental. Entre colegas nos queremos, entre colegas nos ayudamos. Jamás cagamos a nadie entre nosotros. Por ende podemos seguir haciendo colaboraciones entre nosotros. Porque somos amigos antes que nada y porque somos buenas personas. Y eso nos pone de un lado y del otro. Estoy muy contento de estar desterado. Si bien esta situación es una mierda para Nico y demás. Esto creo que me deja bien parado a mí y a ellos. Como personas de bien que cumplieron con su palabra. Y que actuaron de manera correcta. Porque los que actúan de manera correcta pueden hablar y decir. Estamos limpios. O sea, el que está limpio puede dar la cara. No tiene por qué bloquear comentarios. No tiene por qué andar bloqueando gente. Y la verdad que es muy triste. Pero bueno, es lo que terminó sucediendo. Yo no soy músico. Yo soy streamer, creador de contenido. Trato de entretener a la gente. La música la hago porque me divierte. Porque la pasaba bien con amigos. Y también es parte de entretener. En Barrio Prendido la rompen todos. Yo acompañé. Yo viralicé mucho. Pero quiero que se entienda que yo no estoy. No me estoy volviendo loco por todo lo que está pasando. Pero sé que ellos capaz, los dos Nico. No tienen la voz quizás que tengo yo. Por el lugar que me tocó. En este caso. Que en el de ellos en la música soy un 4 de copa. Pero en este quizás mueve un poquito más. Y no los quiero dejar tirados. Y no los voy a dejar tirados. Y creo que los principios y los valores. Es algo con lo que a mí me educaron y me criaron. Y que no hay que traicionar nunca a la gente. Menos cuando te abren las puertas. Y cuando te abren las puertas. En momentos donde nadie creía en vos. Y todos decían que era una cosa. Y te daban otra oportunidad. Y mordés la mano del que te la da. Me parece que eso es sin perdonar. Bueno, acá había algo muy interesante que hice. Hermano, siempre con vos. Fuiste el que dio todo. Doy fe y tengo pruebas. Yo no soy músico. Soy streamer y creador de contenido. Pero este pibe se rompió la cumbia. Dos años. Y la persona no grata que entró por la ventana. No fue capaz ni siquiera mandar un mensaje. Por mi lado jamás pediré nada. Porque acompañé a Cracks. Pero ya saben dónde estoy parado. Y a quién es Banco. Abrazo grande. Marca ACME. De la planta oficial. Argentina y Uruguay. Bueno, muy bien. Muy interesante. Bueno, pues acá. DJ ya les pone increíble todo. Así son. Así son los garcas. Y algo muy interesante. Es que después Papu DJ también comentó. No sé bien cuál es este posteo. Así que si después me lo pueden mandar. Porque lo estoy buscando y no lo encontré. Pero bueno. Bueno, el video acá lo pone. Pone que este super banco hermano. Me quieren hacer lo mismo con Elegante RKT. Una idea a mí. Me la quieren arrebatar. Códigos y respeto. Es lo que le falta en esta movida. Se dan vuelta por un par de views. Tranquilo hermano. Que todo vuelve. Y acá pone. Pedazo de loro. ¿Por qué haces una pista? Te sentís el dueño de la idea. Personaje. Nunca quisiste aportar nada al tema. Ni al video quisiste ir. Y encima lo querías subir a tu canal. Ahí lo tenés al loro. Cortando cabida a los giles. Pone. Bueno. Elegante pone eso. Y acá en los comentarios. Papu DJ pone lo siguiente. La idea de RKT fue mía. Es algo original que nunca se había hecho. RKT viene de antes. Pero nunca nadie puso a cantar a un artista en una pista de RKT. Elegante dejó de hablarme como me hablaba antes. Después de que el tema pegó visitas. Hizo giras con un DJ que no tenía nada que ver por toda la Argentina. La gente que lo maneja me llamó para amenazarme. Me insultaron. Me bardearon por no firmar un contrato. ¿Ustedes que yo quiero armar quilombo? Llegaron las voces del remix de Elegante RKT. Y nunca me avisaron nada. Sabiendo que es mi producción. Una idea de la que yo planteé a Elegante. Lo invité a mi proyecto. Él la pegó y se fue para arriba dejándome abajo. Ni siquiera me etiquetaba en sus historias. Y nunca me llegó un mensaje de él. Aunque sea diciéndome. Eh gordo viene ahí. Que la pegamos. Mirá estamos sonando o algo. Absolutamente nada. Sé que hay mucha gente que lo sigue. Van a estar en contra mío. Pero a mí también me parece lamentable. Que no se me reconozca por mi esfuerzo. No sé si es la gente que maneja a Elian o él. Pero yo si fuese un artista de barrio. Nunca dejaría tirado al productor. Con el cual pegué el tema de mi vida. No quiero quilombo. Solo quiero lo que es mío. Saludos gente. Sepan entender la situación. Rika aparecía comentando. Aguante elegante pa. Amigos si te cagaron mal ahí. Elegante tiene la mejor visión. Pero hazlo público. Espero que se te dé un poco más de paz. Que la haya pegado. No quiere decir que te tiene que llevar con él. Dejá de llorar y ponete a laburar. Seguro vas a sacar otra buena idea. Pero pisándole los talones a otros. Porque usaron la idea. A la que vos le invitaste a probar. No vas a llegar a ningún lado. Dale para adelante. Y la vida te va a posicionar en una mejor situación. Molestando a los pegados. Te va a impedir crecer. Es fama temporal y odiada. Amigos dale para adelante. Banco elegante. Pero veo que se le está cayendo la careta. Bueno hay un montón más de comentarios. Y la gente opina. Me parece perfecto. Mientras que sea con respeto y nos insulten. Todo más que bien. Después no me quiero desvirtuar con el tema elegante. Quiero seguir con este tema. Salió a mostrar algunas cosas de la planta. Y quiero que lo veamos antes de escuchar la parte de Momo. Y después ir a lo legal. Porque la verdad amigos. Esto me parece completamente nefasto. El hecho de abusarse de la confianza de una persona. Más allá de lo legal. Que ahora lo vamos a ver. Me parece que no nos suma a nada. No nos suma a nada. Porque esto de aprovecharse. De no avisar. De no tener respeto, empatía, cordialidad. De decir amigo. ¿Qué onda? Mira quiero hacer esto. ¿Qué pensás? ¿No les molesta? Una cuestión de cordialidad y respeto. Digo. Lo más humano posible. Mal amigo. La base del teclado es la de Néstor. Escuchá. Ya lo grabamos eso. Yo tengo un productor para poder grabar a la distancia. Y si no grabo con Néstor. Me voy acá ni un día. ¿Querés que lo hable yo con Néstor o lo hablan? Bueno, acá vengo con la verdad de barrio prendido. Para toda la gente que pregunta. Porque ya es una locura esto. Entonces vamos a contar la verdad sin chucu. El tema se me ocurrió a mí. Hacerle un cover al tema de Justin Pile Stussy. Agarré una primera estrofa y la convertí en estribillo. Empezamos a maquetearla con Pucci. Empezamos a armar la estructura. Y es la primera maqueta que mostré ahí en la publicación. Armé la idea y armé la ejecución con el productor. Hasta ahí va muy bien. Yo le presento a Momo la idea y le propongo invitar a Néstor. Porque vi que lo conocía. Y como yo había quedado de hacer algo con Momo. Digo, está, es una buena oportunidad para unificar las cuatro bandas y hacer algo épico. Me dijo a Momo que le gustó el tema y que iba a invitarlo a Néstor. O sea, una invitación desde la planta. Tomado. Hasta ahí, perfecto. Se suma a Néstor al grupo. Marca ACME, Momo, Whatsapp. Empezamos a hacer un grupo. Empezamos a armar el tema. Me mandan voces. Y empezamos a armar el tema con Pucci. Esto todo así, literalmente. Día tras día, armando el tema, armando el tema, armando el tema. También mandé a armar la imagen y mandé a armar el video con Isolino. Que es un chico de acá de Punta del Este. O sea que no solo estaba ejecutando, sino que invirtiendo en todo. Que fue lo que pagué. Yo pagué la producción de todo, de Barrio Prendido. Y no le pedí plata a ninguno de los artistas. Hasta ahí, perfecto. El tema sale. Ya sabemos lo que pasó. Junta estaba bueno. También hay un factor que influye mucho, que es Momo. Que ya sabemos la vitalidad que tiene. Y todo lo que pasa cuando toca algo. Entonces, teniendo en cuenta eso. ¿Cómo es posible que hagan un remix del tema que yo produje, yo invertí, yo elegí y es mi idea? Sin mí, sin Marca ACME y sin Momo. Me parece una falta de respeto hacia mí, hacia mi equipo de laburo. Y bueno, hay cosas que no se pueden dejar pasar. Y esta es una. Así que acá está la verdad de Barrio Prendido. Para que sepan cómo es la cocincha arriba. La idea acá igual de todas maneras no es hacer ningún tipo de polémica, ni ninguna gilada. La realidad acá es que nos parece una falta de respeto al trabajo. A quien escrañaron la idea. Que es sabido públicamente que bueno, que vino de parte de la planta. Que lo hicimos conjuntamente con Puyi también. Y bueno, un poco de esa la historia. Ya todos saben qué es lo que pasó. Después Néstor en bloque respondió. Hay algunas cosas que él dice muy interesantes. Que dice que el tema no era de De La Planta. Sino que era un cover de Tusi. Pero es lo que dijo De La Planta justo antes, ¿no? Por lo cual él no estaría entendiendo por qué lo diría de vuelta, ¿no? Pero bueno, a ver. Estaba a TR, estaba laburando mucho y no tenía tiempo para estar grabando. Entonces le dije, sí, sí, vamos a grabar. Pero bueno, era para no tirarlo abajo al pibe y decirle, no, no puedo. ¿Entendés? Quedaba re activa. Entonces le dije que sí, que lo íbamos a hacer. Pasó el tiempo de eso y tengo un amigo que es DJ, DJ Kelo. Viene un día y me dice, en un boliche, no me acuerdo en dónde, me lo cruza y me dice, amigo, tenés que grabar De La Planta. Y bueno, cuando me dijo eso, se me vino a la cabeza y le digo, amigo, ¿sabes qué me escribieron De La Planta? Le digo, me escribieron, hablé con el chico, le digo, pero bueno, yo no sabía si era músico, si era cantante o quién era. Estoy hablando de Nico De La Planta. Entonces, bueno, le comenté, le digo, ¿sabes qué me escribieron? Que pin, que pam. Y le dije que sí, para hacer una canción. Y me dice, sí, tenés que grabar, dice, está bueno lo que hacen los pibes. Me dice, te va a gustar, me dice, te va a gustar. Me dice, aparte del pibe te fanea mal. Me dice, el pibe te fanea mal, es fanático tuyo, dice, desde que arrancaste con este reloj que es fanático tuyo. Me dice, vas a escuchar que la voz es parecida a tu voz, dice, quiere tener ese toque. Me dice, la música es parecida, me dice. Digo, bueno, lo voy a escuchar. Y cuando me dijo eso, bueno, después agarré y me puse a buscar y a escuchar. Y sí, era parecido a lo que yo hacía en el 2010, 2011 más o menos de La Planta. Era muy parecida a la música, pero bueno, escuchando, me di cuenta que sí, que era bastante parecido a Néstor en bloque. Sonaba un poco más vacío nada más, pero era esa onda, era cumbia así con base. Y bueno, después a reír le escribí por Instagram y le dije, sí, amigo, le digo, vamos a empezar a cranear algo que esto que lo otro. Le pasé mi teléfono, WhatsApp, para estar más en contacto. Y bueno, está, empezamos a tener contacto así con él. Pasa el tiempo y me habla Momo, el influencer. Y me dice, guacho, dice, tenemos que grabar un tema. Da la cabida para grabar un tema con los chicos de La Planta, con Marca Acme. Dice, conmigo, y queremos que estés vos, que toque el otro. Y le digo, amigo, de una, vamos a meterle, de una, de una. Digo, escuchame una cosa, digo, yo con Nico de La Planta ya hablé, le digo, hace un par de meses, que vamos a hacer una canción solo, los dos. Le digo, habla con él y pregúntale si está todo bien para que yo esté acá en este tema y después hacer el tema al otro también. Y me puse a buscar en internet y bueno, mi nena me agarra y me dice, ese tema me dice, es un reggaetón. Lo busco en internet y bueno, sí, era un reggaetón. El tema se llama Tuzzi, canta Eladio Carrión, Arcángel, Jay Quiles y no sé si otro artista más creo que canta. Así que bueno, Nico de La Planta, este mensaje para vos, amigo, igual con la mejor. Pero bueno, no le mientas a la gente, amigo, porque el tema no es tuyo, ni tampoco es mío, ni tampoco es de Momo, ni tampoco es de Nico de Marca Acme. El tema tiene dueño y nosotros lo que hicimos fue un cover. Más allá de que lo hayamos armado y todo, es un cover y lo puede grabar mi vecino, lo puede grabar mi amigo, lo puede grabar cualquiera al tema porque no es nuestro el tema y no es tuyo, ya no somos dueños. Así que bueno, ese tilde, sacáselo, amigo. Me mandaste al muere diciendo que yo te robé el tema y que pinque pan, yo nunca te robé nada, amigo. Bueno, eso va a ser interesante de analizar en base a algunos supuestos desde el convenio de Berna y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero bueno, él después sigue hablando y dando su postura que, bueno, que él no le robó nada a nadie y de que él de buena fe trabajó igual que todos. Yo te agarré y dije, vamos a hacer el remix de Barrio Prendido y se lo dije a Alan. Digo, Alan, estaría bueno hacer el remix de Barrio Prendido, de La Planta, Momo, Marca Acme y meter un par de artistas de acá de Argentina para darle como más tracción al tema, que sea otra cosa. Y te empecé a llamar, amigo, y no me aparecía tu foto, en el WhatsApp no me aparecía tu foto, te mandé mensaje y no te llegaban los mensajes, o sea que como que me tenías bloqueado, no sé qué onda. Entonces agarré y fui a Instagram. Digo, bueno, lo voy a escribir por Instagram. Y cuando me meto a Instagram veo que me dejaste de seguir en Instagram, perro. Y digo, ¿qué onda? Entonces vi que vos habías publicado algo ahí al toque y te puse, amigo, ¿qué onda? Me dejaste de seguir, te puse. Ni me contestaste ni nada. Listo, ya está, digo, algo pasa acá, algo raro hay. No sé qué será, se sentirá zarpado por algo o no sé, porque no me atiende el teléfono. Me dejó de seguir y bueno, está. Después me entero que grabaste un tema que tampoco es mío el tema, es un cover. Explícame, mi amor. Y me choreaste el punteo, boludo, ¿me entendés? Está todo bien, yo no me caliento, pero ahí nos damos cuenta qué clase de persona sos vos y qué clase de persona soy yo. Si yo hubiese sido como vos y hubiese salido a decir, eh, me robaste el punteo, ese tema es mío, que esto que el otro. Vos fijate que yo, peor, amigo, hiciste el tema ese, te felicito. De 10, amigo, no pasa nada. Fui inspiración tuya, listo. De 10, me pone más contento. Fui inspiración para vos, amigo. ¿Me entendés cómo es la vaina o la onda, como quieras decir, como vos la quieras tomar? Así que bueno, amigo, eso fue para vos y para la gente que, bueno, que bardea y dice que yo soy un garga o que yo robé o que lo que sea. Estás muy equivocado, yo no necesito de un tema. Y después vos te sentís zarpado también, Nico, cuando viste que nosotros grabamos, estábamos grabando en el estudio con Elegante, con Perro Primo, con Papi Cham y con John C. Ahí te sentís zarpado vos. Y perdón que me comí un pedazo de la historia, voy a retroceder para atrás. Estaba contando que yo me estaba tratando de comunicar con vos, Nico, de La Planta y no me pude comunicar. Entonces digo, no puedo hacer el remix. No se puede hacer el remix porque el remix es cuando están todos los artistas y se suma algún otro artista más. Entonces ahí es el remix. Digo, bueno, voy a buscar la vuelta de hacerlo porque está bueno. El tema ahí tiene que reflotar de vuelta. Entonces agarré y dije, voy a hacer el remake. Que escuchen bien, gente, que es remake. El remake es cuando uno graba una canción. En este caso es un cover, ¿no? Porque no es ni mío, ni de Nico, ni de nadie. Es de alguien de Puerto Rico, Perro. Digo, voy a hacer el remake. Entonces, listo, busco gente de acá y ahí es donde yo hablo con Elegante. Como con Elegante teníamos una canción que grabamos solo los dos. Digo, se la tiro. Si se copa, listo, metemos el remake y después hacemos la canción solo también. Hablo con el equipo de todo, todo ok, listo. Vamos a hacer el remake. Faltaba más gente. Como yo estaba grabando con John C. una cumbia, que todavía no salió la cumbia. Le dije, John, le digo, ¿vos te animás a tirar en el remake de Barrio Prendido? Sí, amigo de una. Listo, John C. Después hablamos con Perro Primo, que es del equipo de Elegante, de Elian. Y después lo pusimos a Papi Cham. Porque Papi Cham tiene un flow que es raro el flow que tiene. Y digo, listo, Papi Cham, Elegante, Perro Primo, John C. Sí, Néstor, en bloque. Remake. Barrio Prendido o como quieran llamarlo. Vamos a ver cómo le ponemos el nombre. Pero bueno, es eso. Vamos a hacer el remake. Y el remake es cuando se graba así con otros artistas y se graba toda la pista nueva. Se graba música. O sea, música es todos los instrumentos de nuevo. Timbaleta, bajo, batería. Bueno, todos los instrumentos. Se graban las voces de vuelta. Y bueno, obviamente cada artista que participa graba su parte, ¿no? Así que bueno, se grabó. Y se ve que bueno, cuando estábamos grabando, esto fue un miércoles. Subimos historia que estábamos grabando. Y se ve que ahí, del otro lado, lo vieron. Y dijeron, uh, ¿qué onda? Están grabando el remis de Barrio Prendido. ¿Cómo puede ser que esto que el otro? Se equivocaron. Porque si me hubiesen atendido el teléfono, hubiésemos hecho el remix posta. Y salían todos en el remix. Pero bueno, acá hay una diferencia que no sé cuál es. Y Nico, vos tenés mi número. Me podés llamar, amigo. Y me podés decir, amigo, ¿sabés qué? Me siento zarpado por esto y esto y esto. O amigo, ¿sabés qué? No sé, no me gusta esto. O lo que sea, amigo, ¿me entendés? Yo tengo el mismo número de siempre. No me quiero agrandar ni nada. Pero es una carrera, boludo, que yo me rompí el lomo, hermano. Para llegar donde estoy. Así que bueno, creo que me merezco el respeto. De todos. Creo yo, no sé, ¿no? Creo que me merezco el respeto de todos. Yo nunca le falté respeto a nadie. Yo estoy agradecido, posta. Estoy agradecido que me invitaron a grabar y todo. Se metieron con mi familia, como dije, y conté hace un ratito. Y eso no estaba bueno, boludo. No estaba bueno. Hay que pensar bien antes de tirar un mensaje, boludo. O un video, lo que sea. Acá la gente pone 20 años de gloria. De lo más bajo hasta donde el flow te lleve crack. Mejor mucha leyenda en esto. El número uno indiscutido. Amigo, no te la bolés. El tema explotó por tus toques y todos lo sabemos. A barrio prendido, déjalo con ese nombre. Y piquenla con todo el elegante y compañía. Fuerza amigo, con vos, Néstor, desde Uruguay. Bueno, la gente básicamente apoya su postura. La verdad es que su postura también tiene su verosimilitud o tiene su sentido, su explicación. Pero el tema es que, en definitiva, acá lo que pase queda entre las partes. Porque si no se firmó un contrato, la verdad es que lo de palabra a veces complica mucho la prueba de la verdad realmente. De lo que se dice que sea cierto, que sea real. Por eso chicos, siempre que van a hacer algo firme en un contrato, lamentablemente en los tiempos que corren, la buena voluntad no es suficiente porque hay gente que tiene buena voluntad y otra que la pasa por arriba. Por lo cual, hay que firmar contratos y listo. Evitas cualquier tipo de problemas. Aunque igualmente el convenio de Berna habla acerca de esto. Y bueno, la OMPI obviamente también habla de esto. Vamos a verlo. Y vamos a ver qué supuestos. Queda nada más la parte de Momo. Pero bueno, tienen que escuchar todas las partes para poder hacer un juicio de valores ustedes, ¿me entienden? Por lo cual, bueno, nada. Momo habla un poco de eso en este video también. Y es el peor error que uno puede cometer. Esperar. Cuando uno espera, se frustra. ¿Por qué? Porque en el 90% de los casos, las personas no actúan como uno espera. Está bien que a veces se van a la mierda, ¿no? Y te terminan cagando feo o te terminan decepción. Entonces la solución es simplemente aceptar a las personas como son. Bueno, eso es un poco lo que decía Momo en sus historias. Y después hice un video que lo subió al canal de Marazo porque tiene un strike en YouTube que explica un poco esto. Es como que tenemos dos extremos, ¿viste? Porque lo de Néstor y la gente que sigue a Néstor tiene mucha... A ver, yo lo escuché. Me pareció algo verosímil, algo creíble lo que dijo Néstor. Pero igualmente eso no justifica que no te atiendan el teléfono a hacer un remake o un remix sin la persona que tuvo la idea de todo el estribillo y todo como lo muestra de la planta. Por lo cual, las cosas como son, aunque no te contesten el teléfono o algo, decís, bueno, no, mira, no hago el remake de eso, no hago el remix de eso. Hago otro tema distinto con esos artistas y listo. Por una cuestión de valores desde el punto de vista de decir, bueno, está bien, yo formé parte, los otros también, los otros me trajeron el proyecto. Bueno, si los otros me trajeron el proyecto, sea un cover o no, igualmente ahora vamos a hablar de los covers, que los covers tienen que tener una autorización por el titular de los derechos de autor sobre esa obra fonográfica en cuestión. Pero bueno, vamos a poner el video de Momo para escuchar todas las partes y después decirles un poco lo legal. Y una reflexión al final que es muy importante. Voy a mostrar como fueron las cosas, parte de lo que dijo Nico de la planta. Uno con el tiempo se va a dar cuenta que lo único que le queda es la palabra, o sea, cuando vos sos buena persona, cuando vos tenés palabra, cuando vos... Lo único que nos queda es la palabra. Acá el mayor perjudicado son los pibes de Uruguay, Nico de Té la planta y Nico de Marcagme. Entonces me dolió porque a ellos lo dejaron afuera de un tema que era de ellos, o sea, que era de Nico en realidad el tema. Íbamos a ser los dos. El tema me dice Nico de la planta, che, vos querés que hagamos un tema juntos, tengo este tema, lo podemos ir retocando. Entonces agarra, empezamos a tocarlo, qué sé yo, me dice, lo querés sumar a Nico de Marcagme, te digo, dale. Después me dice, che, ¿no quieren agregar a Néstor? Estaría bueno que venga, qué sé yo. Yo digo, sí, yo se la tiro, pasa todo esto. Ya arranca el tema y les voy a contar otra cosa que no sé si la sabían. Cuando arranca Barrio Prendido, que nadie daba dos mangos, porque es la realidad, nadie daba dos mangos por Barrio Prendido cuando se hizo. Todos dijeron, sí, sí, a la productora de Néstor, mucho, no le calentó, a los dos días el tema explota. Y cuando el tema explota, ¿saben qué es lo que hacen? Hacen una reclamación general en todas las plataformas para tirar el tema. ¿Cuándo, cuándo ya YouTube se lo iba a quedar Néstor? Y yo en esa negociación ni me metí. A ver, entienden que yo en esa negociación, yo les dije, muchachos, yo estoy acá para sumar, para darle onda al tema, para divertirme y pasar la piola. No voy a estar en esa interna, así que esa discúta a ustedes. Entonces, le dan YouTube a Néstor, y en teoría, la parte de Spotify, de Deez y todas las plataformas esas periféricas digitales, era divirse entre tres. Bueno, cuestión que ese era el acuerdo. A los dos días, de parte de Néstor, reclamación general, nos tiran el tema de Spotify, nos tiran el tema de todas las plataformas digitales, y el único tema que quedaba era el de YouTube. Tres días facturando YouTube, reproducciones, porque lo demás estaba todo caído. Bueno, cuestión que, nos iban a cagar. Cuando nos iban a cagar, saqué tres historias de Instagram diciendo, Magenta y esto, nos rompan las pelotas, suban el tema, suban el tema, porque se va a pudrir, no pueden cagarnos así. Cuestión que, nos cagaron, nos cagaron, y se le pensaron que eran joda, cuando la explotó, cuando la explotó todo el quilombo el otro día, mágicamente levantaron la reclamación de derechos. Néstor dijo que él no sabía nada, me lo dijo a mí en la cara, me dice, no, no, amigo, yo no sé nada. Cuestión que, ya estaba, para mí ya estaba, o sea, eso para mí pasó, yo incluso con Néstor seguía teniendo la mejor, y me había pedido un par de favores para contactarse con gente, yo, obviamente, le di una mano. Cuestión que, de un día para otro, me escribe de la planta y me dice, Bomo, Néstor va a sacar el remix y nos dejó todo afuera. Bueno, tío, está bien, a ver, lo hablaba, si habló con vos, amigo, para mí está todo bien, o sea, que a mí me limpien del tema. Pero, a ver, lo entiendo, amigo, lo entiendo. Cuestión que, lo único que había que hacer era, che, mensajito, Whatsapp, chicos, le jode si saco un remix. Lo quiero hacer con papi, con Elegante y con John, sí, que está todo re bien, y ¿sabes lo que hubiera pasado? Yo le hubiera dicho, amigo, vale para adelante, porque yo entiendo que es un remix de un tema, que está re pie la poder sacarlo. Y si le hubiera hablado a Nico desde la planta, y capaz, bueno, ahí sí, yo ya se lo dejo. A Nico que él tenga su misterio y le diga, no, che, pero Néstor, yo quiero estar, bueno, es una discusión de ellos. Lo que jode, lo que jode es la traición por la espalda, es saber que algo que está mal lo haces a la espalda de la gente que te dio la mano. ¿Por qué? Porque hay una realidad. Yo no bardeo nunca, amigo, yo no bardeo nunca. Y yo no tengo que llamarlo a Néstor, me dicen, no, Néstor, lo llames con la mejor. Yo tenía la mejor con él, nos tendría que haber llamado antes. Viste lo mismo, yo no estoy enojado por mí. ¿Sí saben? Que a mí va lo he perdido, me enorgulloce por haber sido parte, por haber hecho mi parte, por haber sumado a los artistas, por haber... A ver, la realidad, yo no me creo, sabes muy bien que yo en ese tema no me creo más que nadie, de hecho dije que para mí fui el que acompañó. Y me duele por ello, no me duele por mí. O sea, entienden a lo que voy. Y me duele porque me venía pasando de que en mi vida me cagaron dos personas últimamente, me traicionaron dos personas, y yo digo, no puede ser que uno quiera confiar en la gente y siempre te traiciones, boludo. ¿Por qué te traiciones? O sea, ¿qué necesidad hay, boludo? Si somos honestos, si somos honestos, Néstor no venía pegando un tema, pega barrio prendido y se corta solo haciendo esto cuando el tema era Nico de la planta. Voy a salir a defender a mis amigos y a los que hicieron las cosas correctas. Yo nunca dejo tirada a la gente que me banca, y nunca dejo tirada a la gente que me banco. Y no me importa que tenga menos seguidores, Nico de la planta, ni me importa si Mark Hack me tiene más reproducciones. Y me escribió todo el mundo bancando, me acaba de escribir Sara, Saramay, bancándome. Y yo no quiero que me banque nadie, ni tampoco quiero que bardeen a nadie, pero no los voy a dejar tirados a los Nico. Bueno, esa es la parte que habla Momo, su parte de los hechos. La verdad es que el tema de los buenos valores y el respeto y la comunicación es fundamental. Más allá de todo, si es verdad o no lo de Néstor en bloque que no le respondieron, la verdad es que más allá de todo podés hacer otra canción y ir por otro lado. Aunque no sé qué opinen ustedes, me gustaría que pongan su opinión en los comentarios. Si para ustedes, si la otra persona no te contesta, ah, no pasa nada, bueno, yo hago el tema igual o hay que hacer otra canción. Desde mi punto de vista y ahora saliendo de la objetividad y siendo subjetivo, lo que yo pienso es que aunque la persona no te conteste y esté todo medio raro, decir no, bueno, hago otro tema, le pongo otro nombre, evito problemas, me invitaron a ese proyecto, bueno, me quedo aparte. Desde el punto de vista de la ley, como les decía yo antes, tenemos el tratado de la OMPI sobre interpretación, ejecución y fonogramas, adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996. Nosotros bajamos al artículo número 7, Derecho de Reproducción, pero dentro del capítulo de Derecho de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, que son los que cantan, por lo cual los que interpretan ese cover son un conjunto, y por lo cual Derecho de Reproducción. Los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas por cualquier procedimiento, bajo cualquier forma, por lo cual tendrán que estar todos de acuerdo a realizar un remix nuevo, ¿no? Entonces, si vos te pones a pensar según lo que dice este tratado, que este tratado viene a suplir la falta de un contrato o la falta de un escrito legal que plantee qué se procede a hacer en casos así, por estas partes, no intervenientes, claramente te dice que los Artistas o Ejecutantes son los que tienen la autorización en su conjunto. Si no están todos de acuerdo, no se puede porque es de todos, más allá de que sea un cover. Y acá lo que hay que analizar es que si ellos le pagaron los derechos a la productora del tema en cuestión. Parecería que no, según lo que dicen. Por lo cual, acá ya veríamos una especie de vicio en esto que vemos en el Derecho de Reproducción, por lo cual no tenemos un Derecho de Reproducción primario correctamente realizado, por lo cual el secundario o el subsidiario, mejor dicho, más que secundario, subsidiario, estaría viciado, por lo cual más que reclamarle a uno, podría reclamar el otro. Generalmente los covers no se reclaman, pero la verdad es que como poder hacerse, se puede. Uno presupone que artistas, no sé, por ejemplo, bandas creo que como Agaporn, y son un montón de bandas más que hacen covers, pagan los derechos, pero hay algunos que no. Este caso no estoy al tanto, pero bueno, eso sería principalmente si se hicieron bien las cosas y el cover se pagó la licencia y, bueno, los derechos para poder realizar esa interpretación, porque aunque hagas un cover no puedes decir, no, no pasa nada. Una cosa es ejecutar o hacer valer los derechos de autor y otra cosa es no querer hacerlo. Por ejemplo, los covers que se suben en YouTube en su mayoría, aunque YouTube avale el tema de los covers y los cubra, legalmente los derechos son de la persona que realizó esa canción o la produjo, ¿sí? Entonces el hecho de que si te reclaman y vos no tenés la autorización, lamentablemente te bajan el video y tenés que callarte la boca porque los derechos son de la persona que tiene la canción. Es así de sencillo. YouTube le busca alternativas con el content ID, si es un cover, aunque a veces no porque en realidad es con la interpretación de la persona, pero como que no te lo dejaría monetizar. Bueno, depende mucho si te agarran o no te agarran, pero es un gris. Es un gris que legalmente hay que pagar los derechos y listo. Después cuando bajamos derechos de los productores de fonogramas, acá entraría el caso de Nico de la Planta, como productor también, plantea que los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas por cualquier procedimiento bajo cualquier forma. La cuestión es la siguiente. Acá entraría más en vigencia esto que el de los intérpretes o ejecutantes por el hecho de que Nico de la Planta creó eso y empezó a sumar artistas diciéndole que quiero que formen parte de mi producción. Por lo cual tendría más vigencia esto que lo otro, porque lo otro no es intérpretes como puede ser una ejecución de su música en público o en un recital o intérpretes que también son productores. Aunque en este caso podría aplicar también, pero desde mi óptica, aquellos productores, al menos Nico de la Planta, en este caso también podría ejecutar esto, porque él realizó esa canción hecha cover, reformulado, ese inicio como estribillo, dijo él. Por lo cual es su producción y por lo cual que después se sumen otros artistas no les da más importancia que la del productor. El problema es que todo esto se tiene que tener en consideración. Al no haber un contrato que hayan firmado las partes y haber un vacío ahí, no legal, pero un vacío de expresión de voluntad o de las distintas expresiones de las voluntades de los sujetos intervinientes, claro, eso tiene que ser suplido por esto, por este tratado. Por lo cual, bueno, estamos ante ese problema. El problema de saber cómo resolverlo y equilibrar los derechos. Pero bueno, eso obviamente lo hace un juez. Las partes contratantes restringirán cualquier limitación o excepción impuesta a los derechos previstos en el presente tratado a ciertos casos especiales que no atenten a la explotación normal de la interpretación o ejecución o del fonograma, ni causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del artista, intérprete o ejecutante o del productor de fonogramas. Acá, al no haber nada planteado de quién es dueño, quién no es dueño, quién tiene el derecho de reproducción, quién no, porque tenemos un vacío que no hay expresión de la voluntad en un contrato, claramente vemos que hay un perjuicio tanto para los intérpretes como para el productor, que sería de la planta. Aunque Néstor también dijo que intervino como un productor más, pero el que habría iniciado todo esto, según lo que tenemos públicamente, es de la planta. Por lo cual, ahí ya vamos viendo un poco cuál es la parte que tiene más fundamentos para reclamar un perjuicio por una reproducción o distribución o una alteración, mutilación, deformación, como le dice acá, injustificada de un tema en particular a otro en particular con otros intérpretes, sin el consentimiento de los primeros, de la planta, marca ACME, MOMO, se entiende, ¿no? Dentro de ese mismo tratado, en el artículo 20, formalidades, el goce y el ejercicio de los derechos previstos en el presente tratado no estarán subordinados a ninguna formalidad. Queda entendido que el almacenamiento de una interpretación, ejecución protegida o de un fonograma en forma digital en un medio electrónico constituye una reproducción en el sentido de estos artículos. O sea, lo digital también es reproducción. Entonces, en resumen, esto es bastante claro. Quien tenga los derechos, ponele que vos sos productor de fonogramas y vos creas tu producción, tu música, tu canción y llamás intérpretes para que lo hagan y vos sos el titular de esa producción en particular, es tu producción y tenés que vos autorizar la reproducción o no de la misma, ¿sí? Ahora, si vos sos un artista, ¿no? que interpreta una determinada producción en particular y no querés que se siga reproduciendo esa determinada producción, también podés impedirlo. Pero no impedir que el dueño de esa producción, o sea, el productor, pueda hacerlo con otras personas. Porque el dueño de la producción es el productor. ¿Se entiende? Es el productor que la realiza. Capaz la letra o la determinada composición. Ya lo que tiene que ver con el intérprete y que se mezcla y se cruza con la producción puede rechazar su difusión, reproducción o distribución con su interpretación. Pero si el productor lo hace con otro, ningún problema. ¿Se entiende quién es dueño de qué y de cómo? Bueno, por eso igualmente se hacen contratos. ¿Y qué se dice? Que el productor, capaz que se divide 50 a 50, que tienen que estar de acuerdo. A veces lo que se hace también es que se dice que el intérprete cede sus derechos de imagen y de interpretación al productor en esas canciones en particular para darle la totalidad. O quizás no, que son del... Depende de cada caso en particular. Pero depende de qué. De que haya un contrato. En este caso no hay. Por si no se entendió esto bien, vamos a explicarlo de la forma más clara. Por eso volví a grabar un pequeño videito para agregar acá. Vos a la hora de crear una determinada canción, un fonograma, tenés varios sujetos intervinientes. Tenés el compositor, que es el que lleva adelante dicha canción. Puede ser un compositor instrumental, que sea el compositor que se encarga de llevar adelante la música y demás. O puede ser también un compositor de la letra. Después lo que tenemos es el intérprete. El intérprete que también puede ser el vocalista, el que canta. Generalmente se le llama intérprete principal. Y el secundario, que es el que también puede sumar los instrumentos. El intérprete secundario puede ser el que toca determinado instrumento en la grabación de la canción. O incluso también aquel que lo hace de forma digital. Y ahí entra en juego la difusividad, lo abstracto que tiene ahora hoy en día la música. Donde el productor es aquel que sincroniza, pone el estudio de grabación y lleva adelante los medios para poder realizar dicha grabación. Ahora, hay organismos que se encargan de regular esto, que se encargan de llevar adelante lo que tiene que ver con los derechos y lo que cada uno tiene que cobrar. Los intérpretes se llevan el 66% de la recaudación nacional y los productores el 33%. Y el 1% se lo lleva al Fondo Nacional de las Artes. Básicamente para proteger la creación fonográfica, lo que hay que hacer es registrarlo en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que tiene una validez de 3 años y no lo incineran. Por lo cual después tenés que ir al SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Y a partir de ahí tenés los derechos morales, que son 70 años luego de la muerte del último autor o compositor de la obra. Si te interesa la protección internacional respecto de tu canción en particular, tenés que hacérselo saber al SADAIC y te va a poner en contacto con el SISAC, que ya el SISAC es un organismo internacional que pone en relación en órbita todos los SADAIC de los diferentes países. Claramente para que hable con los otros organismos de autores y compositores, para que obviamente lleven adelante dichos registros y bueno, se haga adecuadamente el pago por los derechos. Los intérpretes se registran y se censan por otro lado en la ADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes. Claramente cada uno se censa y se registra en su organismo en particular, por lo cual después cuando el SADAIC te da una planilla para ir llenándola en espectáculos en vivo, cada uno puede ir cobrando y se habla con los determinados organismos en particular. Todo es un sistema, una atmósfera de sincronización artística. Por el otro lado, donde va el otro 33% de la recaudación nacional, es para los productores, que es el organismo CAPIF. Que el CAPIF es la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas. No mucho más que esto, aclarando esto, la verdad es que como decía antes, dentro de este caso tenemos productores mezclados con intérpretes e incluso compositores. Pero en principio habría que pagarle los derechos a el compositor original, que sería la productora de la de Ocarrión, respecto de la parte que le corresponde a él, probablemente un 50% de la canción, y el otro 50% los compositores podrían llegar a ser de la planta, incluso Néstor en bloque, Marc Agme, puede ser también Momo, porque todos sumaron a la letra, todos o ya luego dos como productores de la planta y Néstor en bloque, con la instrumental y con la letra. Bueno, ahí habría que verlo. Al no saber bien cómo fue todo, y esa difusión, esa nube abstracta en donde no sabemos bien quién hizo qué, es el problema. Porque claro, no hay contrato, no hay nada regulado que diga, este hizo esto, este es esto, este es productor, este es compositor, este simplemente es intérprete vocal, él solo canta, le corresponde esto, ese es el problema. Pero bueno, espero que con esta explicación hayan entendido todos ustedes un poco mejor. Algo importante a resaltar, el intérprete puede oponerse a una reproducción si lo agarran su interpretación y la repiten sin su consentimiento en otros lugares, solamente sin pagarla. Ahora, si el compositor o el productor, hay que ver ahí, compositor y productores, agarran una determinada creación fonográfica y van a buscar otros intérpretes, como en este caso estaría haciendo Néstor en bloque, no necesitaría el consentimiento de los intérpretes como tal. Acá el problema es que están todos cruzados, porque Momo, Marca Acme son intérpretes, pero también podrían llegar a ser compositores, como les decía yo antes, o incluso productores, ese es el problema. Pero ponle que no, solo son intérpretes, solamente cantan, ¿no? Cosa que no. No necesita el consentimiento de los intérpretes y sí de los productores y compositores. Es Néstor en bloque. Por lo cual, no puede hacer otra canción con ese nombre y no puede hacer otra canción con la misma letra. Si le ponen otro nombre y bueno, ahí no. Pero si ya con la misma letra, ya es con los mismos intérpretes y pone la voz de ellos aunque ellos no hayan cantado y después ponen a los otros, bueno, ahí estamos en un problema. O también, si no ponen la voz de ellos, pero sí la letra y todo, porque ellos también eran medio productores, compositores, ahí mezclados. Es una cuestión de entender qué función cumple cada uno. El compositor que hace la letra, la instrumental, el intérprete que canta o toca un instrumento y el productor que edita y coordina en el estudio de grabación y todo eso. Bueno, entendiendo bien eso, van a poder entender bien lo que expliqué antes. Pero, tiene su engorroso. Pero bueno, en principio no podría, pero ese es el problema de que no haya nada legal escrito. Todo entremezclado y es todo algo muy engorroso e incluso que no sabemos si le pagaron los derechos a la productora de la diocarrión porque se necesitan pagar los derechos o al menos registrarlo en el Sadaic reconociendo la autoría de otra persona al menos parcialmente y que se le pague a esa persona. Y si ya el otro compositor se quiere oponer, bueno, no recibirá el dinero y se opone y no se hace. Generalmente no pasa porque si se le da plata y lo creen justo, avanza. Por lo cual, bueno, ese es el caso y ese es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado realmente desde mi opinión. Siempre súper correcta desde el punto de vista de que no haya problemas, de que no haya polémica ni nada, sino que lo importante es que las partes se pongan siempre de acuerdo, que hagan un contrato, que expresen sus voluntades, qué es lo que quieren. Obviamente realizado con intención, discernimiento y libertad. Si falta la intención, el discernimiento y la libertad, obviamente que no va a haber un hecho jurídico, no va a haber contrato ni nada. Pero si lo hay, obviamente las partes se pongan de acuerdo, lleguen a un punto en común y se termina armonizando todo porque la verdad es que esto no le suma a nadie. No suma. Por lo cual siempre hay que tener alguna predisposición. Y si no hay nada por escrito, lo cual aborrezco completamente, tratar de ponerse de acuerdo, tratar de comunicarse, tratar de llegar a algo y que no hayan problemas. Porque en definitiva es algo que no suma. Lastima, hace sacar tiempo, energía, al pedo. Por lo cual, obviamente las partes sabrán qué es lo que realmente pasó, tanto Néstor como los chicos demás. Y nada, obviamente que como lo vemos acá, lo ideal sería que no se llame Barrio Prendido, ni Remake, ni Remake, ni nada, porque uno de los dos productores, y es que los dos fueron productores con Néstor y The Blablant, y si solamente de la planta. Y muchos intérpretes, mayoritarios, sin Néstor, no están de acuerdo con su reproducción o alteración. Así que nada, tanto de cuando tengan los derechos. Si no, bueno, ahí ya no se podría hacer nada. Sino que cuando se enteren la producción de Tusi, ahí, bueno, habrá que ver quién paga sobre esos derechos que si no están pagados. Eso está claro, ¿no? Así que nada, como lo ven, un caso muy interesante para hablar. Nos vemos en un próximo video, no se olviden de seguirme en Instagram, a ver si llegamos a los 250k antes de fin de año, yo creo que sí. Los 250k tenemos que poder llegar, así que los espero allá. Dale que podemos, los amo un montón. También véanme en Twitch que hago transmisiones re piola guacho, hago transmisiones re contra épicas en Twitch. Así que te espero allá. Nos vemos muy pronto, un saludo de todo corazón. Chau. ¡Suscríbete al canal!